Hola y bienvenidos de nuevo soy Cese y hoy os traigo un truco aquí en el mapa Buried y bueno este truco sería para tener munición infinita de la MK14 y bueno lo primero que tenemos que hacer es abrir esta fuente o sea romperla para poder abrir así el portal que hay justamente en el laberinto y bueno una vez la hemos roto pues tendremos que abrirnos camino paso para la mansión también para ir para allá por supuesto y bueno pues una vez nos rompe esto ya abrimos el acceso a la mansión y antes de irnos tenemos que coger el construir el patch saltador el vapor arrollador como lo queráis llamar es bastante importante y bueno ahora lo que tendréis que hacer será romper la fuente lo podéis romper o con granadas o con el arma que tiene ahora mismo poche en las manos da lo mismo pero bueno para que veáis que también se puede romper con granadas y bueno lo que hacemos sería teletransportarnos a esta zona bastante importante tener todos el patch saltador y bueno lo que tenemos que hacer sería colocar ahí donde estáis viendo el patch saltador pero de la siguiente manera como lo va a hacer poche tiene que saltar o sea justamente colocar y saltar a la vez para que se nos quede flotando en el aire esto es bastante importante y es bastante difícil la verdad como podéis ver así que esto nos va a salir a la primera tenéis que justamente cuando vayáis a colocar saltar y bueno una vez hecho eso para que os quede así lo que tendréis que hacer es que cuando justamente vaya a saltar el saltador lo coloquéis de acuerdo y bueno se nos quedará así ahora para subir arriba para hacer el truco lo que hay que hacer es quedarse aquí quietos así y como veis nos elevará aquí si nos ha salido bien y hemos colocado bien las piezas se nos quedará el personaje aquí y aquí si nos podemos justamente detrás de la arma aquí podremos comprar el arma e incluso seremos inmortales que es de lo que va el truco de ser inmortal y tener munición infinita de la m14 como estáis viendo ahí poche la compra y ahí ya tiene la munición infinita os voy a enseñar yo ahora mismo cómo me puedo comprar el arma para que lo veáis aquí en el siguiente vídeo estáis viendo que me colé y lo grabé directamente en la partida como veis ahí pone mantel para comprar m14 y bueno no tenía dinero para comprarla porque me la habían quitado los fantasmas y bueno pues para ser inmortal lo que hay que hacer es quedarse ahí detrás justamente del cartel y agacharse de acuerdo y bueno pues nada más aquí tenemos el truco espero que os haya sido útil le deis like si os ha gustado y nada más suscribiros para más vídeos hasta pronto y y y No, no, no. No, no, no. No, no, no.